Cinco de la tarde con cuarenta minutos. Regresamos y el tema ahora es el fuero. La desaparición del fuero. Recordarán ustedes que integrantes del partido de la Revolución Democrática, Miguel Barbosa, José Luis Sánchez, habían propuesto y es más, decidieron renunciar al fuero y proponen que el fuero se elimine porque no cumple ya las expectativas. ¿Qué es lo que ha pasado en la Cámara de Diputados? Tenemos ya en la línea a la licenciada Mayra Angélica Enríquez Banderkam, diputada del Partido Acción Nacional por Estado de Guanajuato, allá en la Cámara de Diputados Federal. Licenciada Mayra, diputada, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, un gusto. Gracias a ti y a todo el auditorio. Preguntándonos qué ha pasado con lo del fuero, cómo lo ve tu bancada, el Partido Acción Nacional, transitará o no transitará esta propuesta de eliminar el fuero de la constitución para que no se sigan cometiendo abusos. Bueno, yo creo que ya la exigencia ciudadana es muy clara, creo que las voces han sido reiteradas, las organizaciones de la sociedad civil, especialistas, la ciudadanía en general, pidiendo que ya no se utilice esta figura para proteger cinco meses delitos y que se apare en esta protección que la constitución da a algunos servicios públicos. Yo espero que esto vuelva a poner en el mes el debate, esta iniciativa que presentamos el día de ayer, para volver a reactivar y volver a poner en la mesa la discusión de que ya no es necesario tener esta protección y que no pueda haber funcionarios que cometan delitos y estén impunes. Los artículos 110, 111 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos establece claramente quienes pueden tener el fuero o tienen derecho al fuero de manera vigente en este momento y cuáles son los motivos por los cuales se pueden retirar el fuero. ¿Nos podrías explicar un poco cuáles son las diferencias que hay entre las acciones penales y las acciones civiles que contempla el artículo 111 de la constitución? Tendremos que comenzar por el origen del juez, que era para garantizarle a quien ejerce un cargo, un cargo público que pudiera resultar en una acción, en una opinión incomoda al gobierno, pudiera defenderse y no pudiera ser amenazado o presionado. Por eso se instauró primero a favor de los legisladores y después a otra serie de funcionarios que tenían que decidir contactos de la autoridad. Pero luego se complicó el tema y ahora parece que es una inmunidad procesal. Pasamos de la inviolabilidad de las opiniones a una inmunidad procesal donde alguien comete un delito y no puede ser juzgado, no puede ser iniciado un proceso sin que antes una Cámara, que en este caso sería la de diputados, así lo autorice. En el cuero y creo que es lo que ya tenemos que eliminar. Desafortunadamente hablamos de trescientas solicitudes donde la Cámara de Diputados ni siquiera ha dictaminado, donde se utiliza como una protección y también hablamos de funcionarios que van de cargo en cargo para siempre tener cuero y nunca poder ser procesado. Hay que recordar el caso de Belisario Domínguez, ¿no? En los tiempos de Victoriano Huerta, que por oponerse a esta toma del poder de manera espuria por parte de Victoriano Huerta como presidente de la República, al haber traicionado a Francisco y Madero, bueno, le costó que le cortaran la lengua y la vida, ¿no? En este orden de ideas, diputada Mayra Angélica Enríquez, la protección del fuero no sería necesario para los diputados y senadores para que no pudieran ser tocados por el ejecutivo, por el poder ejecutivo, en una malversación de la justicia. Mira, yo creo que la protección era necesaria cuando teníamos ordenamientos e instituciones distintas, pero ahora que tenemos una reforma en materia penal, una reforma que nos garantiza a todos tener procesos garantistas en favor de los derechos humanos, donde tenemos instituciones que también garantizan y protegen estos derechos, donde hay órganos internacionales e instancias a las cuales acudir, me parece que ya es un exceso. Además, hay que recordar que también la reforma penal hace que la prisión privativa de libertad solo sea para delitos muy graves, como la delincuencia organizada, el lavado de dinero. Ya no estamos hablando de que alguien porque opina puede ser acusado por disfamación. Creo que ya estamos transitando a una etapa diferente y en este momento, en mi particular punto de vista, ya no se requiere el fuero, lo que se requiere es funcionarios con ética. Nos comentas que ya fue presentada la iniciativa. ¿Cuál va a ser el tránsito que debe seguir esta iniciativa para que sea aprobada? ¿Hay el consenso de las demás fuerzas políticas? Mira, de hecho, debo comentar que ya hay una propuesta, una minuta, se aprobó en Cámara de Diputas y se remitió al Senado, para hacer un acotamiento al fuero, no eliminarlo totalmente, sino acotarlo y establecer en qué momentos procede y en cuáles no. Sin embargo, pues ahí lleva dormida ya cerca de dos años y medio sin que se dictamine y nosotros por eso vimos la necesidad de ir avanzando, además integrando estas reformas de las que ya hablaba, y a dar un paso más adelante que la eliminación total. Yo espero, obviamente, que esto pudiera ser tomado por todas las fuerzas políticas. Me parece que es necesario escuchar a la ciudadanía que nos dice que está cansada de que algunos tengan protección y lo acabamos de ver con un gobernador con licencia, en el que ahora se discute si va a poder ser procesado o no, precisamente por las lagunas que tiene la regulación del fuero. Yo creo que ya la ciudadanía está cansada y espero que haya esa sensibilidad de las fuerzas políticas. Sin lugar a dudas, nuestro México ha ido cambiando el mundo, nuestro país cambian y las leyes tienen que ajustarse a las necesidades históricas que estamos viviendo como sociedad. ¿Qué opinión te merece la propuesta que hace el senador preciado con respecto a que todos los mexicanos, de acuerdo a lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debemos tener derecho a la aportación de armas. Hay que recordar que en la Constitución se establece que todos los mexicanos tenemos derecho a poseer armas, pero la aportación se va dando de manera discriminada por las autoridades, por el Ejecutivo, el Ejército que es el que autoriza. No es darle fuerza a los delincuentes ante la posibilidad de que ellos sí pueden estar armados y los ciudadanos simples, llanos, los simples mortales, no tenemos manera de oponernos a tanta inseguridad. Ya vimos que el Ejecutivo Federal o el Estado no ha cumplido con su obligación de brindarlo, seguridad a todos los mexicanos. ¿Qué opinión te merece esta iniciativa del senador Jorge Luis Preciado? Bueno, considerando que esta es una iniciativa que él ha presentado a título personal, también respondería a título personal. A mí me parecería muy grave que estemos pensando en transitar a una aportación de armas, cuando en este momento que se supone que hay una regulación, ni siquiera tenemos el control de cuántas armas existen, quién las tiene y cuál es el objeto por el cual es la gente. Me parece que sería realmente un esquema que en este momento no favorece a la seguridad nacional, a la seguridad pública y que pone en riesgo y puede justificar incluso el hecho de que haya actos delictivos y luego pudieran ser no sancionados. En lo particular estaría en contra de esta propuesta. Creo que hay mecanismos distintos y a quien le corresponde garantizar la seguridad es al Estado. No estoy de acuerdo en pretender que se haga justicia por propia mano y menos que esto pudiera ser utilizado para grupos que ya sabemos que protegen a diferentes carteles, organizaciones criminales y que ahora tengan un excelente argumento o incluso una salida legal para aportar esta asa. ¿Tú apostarías a que se robustezcan las funciones del Estado para brindar seguridad y que se le exija al Ejecutivo el que realmente proteja a los ciudadanos? Porque esto no está sucediendo en la actualidad. Yo creo que esa es la obligación del Estado. La primera obligación que tiene un Estado es garantizarle a sus ciudadanos la seguridad para que puedan desarrollar el resto de sus actividades y puedan acceder al resto de sus derechos. Pero en ese sentido también creo que más bien la propuesta tendría que ser en materia de coordinación, en una nueva estrategia, en materia de seguridad que pueda integrar en el uso de las nuevas tecnologías para poder también establecer cuáles son estas organizaciones, cómo se mueven, poder detectar cualquier movimiento irregular, incluso flujos de dinero que son los que permiten la adquisición de estas armas. Creo que debe replantearse la estrategia de seguridad que en este gobierno, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues no ha dado ningún resultado benéfico, criticó propuestas de gobiernos pasados y sin embargo no ha habido ninguna propuesta nueva y por el contrario creo que cada vez nos sentimos más inseguros. Muchos dicen que la delincuencia organizada e incrustada en la administración pública y de procuración de justicia es a quienes les conviene que la población esté en estado de indefección, que no tenga manera de repeler a estos delincuentes cuando llegan a robar y a ultimar a los ciudadanos. ¿De qué manera se podría hacer para que desde la Cámara de Diputados exhortar al Ejecutivo para ubicar a estos funcionarios públicos de alto nivel que protegen a grupos delincuenciales? Bueno, yo considero que la inseguridad no nos beneficia a nadie, ni siquiera a los que temporalmente pudieran creer que tienen alguna ventaja, pero también es cierto que no se puede concebir los niveles de inseguridad en este país sin la complicidad de autoridades y eso hay que dejarlo claro. Es por eso también que he estado participando mucho en el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, de la investigación independiente, de generar un marco legislativo en materia penal que permita que haya sanciones y que severamente se castigue a los funcionarios públicos que no solamente colaboran con la delincuencia organizada, sino que además facilitan y utilizan las atribuciones para dañar a todo el Estado mexicano. Diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, te agradezco muchísimo la información que nos has dado y sobre todo tus comentarios. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondáramos sobre estos dos temas que son realmente están a flor de piel de todos los mexicanos, si me lo permitieras. Con muchísimo gusto, Eduardo, yo estaría encantada de estar allí contigo. Muchísimas gracias. Son dos temas, sin lugar a dudas, que preocupan a todos los ciudadanos. Por un lado, el que se mantenga el fuero para que funcionarios públicos hagan uso indebido, cometan ilícitos, como si fuera una patente de corso, ¿no? Hay que ver cómo transita esto y cuáles son las posiciones de las diferentes fuerzas políticas, por un lado, y por el otro lado, la propuesta que hace el senador Jorge Luis Preciado en cuanto a que todos los mexicanos, de acuerdo a lo que dice la Constitución, tenemos derecho a poseer armas. La portación de ellas, sin lugar a dudas, está de alguna manera limitado. Aquellos que tienen mucho dinero, pagan escoltas, tienen muy buena seguridad, pueden portar armas, y los simples ciudadanos, los ciudadanos de a pie, los simples mortales, ¿a qué tenemos derecho? Bueno...